Y hoy es un día muy especial porque con la ministra María Victoria Angulo, la ministra de Educación, hemos venido haciendo una valoración sobre el programa de alternancia, cómo se va recuperando esa vida escolar, cómo la hacemos con este modelo, que además es un modelo que está empezando a ser dominante en el mundo en estos momentos de pandemia, donde se garantiza presencialidad de los niños, al mismo tiempo protección en términos de bioseguridad y algo que también es fundamental y es que los padres puedan tener tranquilidad de que los niños están en un entorno seguro, están aprendiendo, están también valorando compartir con sus compañeros y practicando deportes y otras actividades lúdicas y al mismo tiempo regresando a la casa, pero con la tranquilidad de que las medidas de bioseguridad están siendo adoptadas con estricto rigor. También quiero que con la ministra podamos reflexionar sobre cómo avanza el modelo, cuáles son las expectativas para las próximas semanas y meses, también hablar sobre las pruebas, saber cómo se sigue trabajando en el término de evaluar para la excelencia y hacer también una revisión clara y precisa sobre algunos de los proyectos más importantes que está desarrollando el Ministerio de Educación para el año 2021, toda vez que logramos que el presupuesto aprobado por el Congreso de la República y que pasa para sanción presidencial va a tener el presupuesto más alto que ha tenido históricamente la educación en Colombia. Hemos logrado ese propósito en dos años consecutivos, pero algo muy importante, en este año 2021 también tendremos vivo el Fondo de Solidaridad para cubrir el 100% de la matrícula de decenas de miles de jóvenes de familias vulnerables para que no pierdan su capacidad de estar estudiando para formarse en un entorno de oportunidades. Ministra, María Victoria. Bueno, buenas noches, presidente, compañeros y todas las familias estudiantes que nos están viendo. Yo iniciaría, presidente, por el último punto que usted mencionó y es recordar este esfuerzo presupuestal. Ahora llevamos 26 meses de trabajo bajo su liderazgo y tenemos una tasa de crecimiento mucho mayor a la observada, no solamente que sea el más alto de la historia, sino lo que ha pasado en 26 meses. Y esto refuerza dos temas. Diría primero coherencia y corresponder a muchos compromisos con la calidad, con los maestros, con la educación superior y la educación superior pública, porque a eso se destinarán esos recursos. Y le adicionaría, como hemos mencionado en otros espacios, que esto se acompaña a recursos de regalía. Somos el segundo sector con mayor número de recursos invertidos en educación, de los recursos invertidos en pandemia, que al momento superan más de 1.7 billones. Y allí está el fondo, presidente, que usted menciona, Fondo Solidaridad por la Educación. Y la buena noticia es que el año 2021 también habrá estos recursos en el primer semestre y también buscaremos las alianzas con alcaldes, con gobernadores, así como logramos este año sumar diversos programas que acompañaron a los estudiantes con mayor condición de vulnerabilidad. A eso, presidente, adicionaría cómo nos estamos preparando y cómo trabajamos, como usted menciona, la alternancia. Y pediría que nos compartan un primer video que deja ver testimonio de alcaldías, de secretarías que inician su proceso. A los alcaldes y a los secretarios les mando un agradecimiento infinito, porque sabemos todo lo que ellos requieren. Particularmente vamos a ver a Buga, Palmira, Ibagué y Chía y contarles a los televidentes que este proceso, que debe ser gradual, progresivo y seguro, cuenta ya con los recursos. Presidente, esto de pronto no se conoce en todos los espacios y hay que decirlo. Fueron girados inicialmente más de 99 mil millones de pesos y gracias a su apoyo y al del ministro de Hacienda, con el FOME tenemos todos los recursos dispuestos para que en la medida que van iniciando los procesos de alternancia puedan incluir los protocolos. Me preguntan mucho en la radio si son todos los protocolos, como pudiera ser cualquier colegio, como lo ha dicho el ministro de Salud, por supuesto. Y lo incluye no solamente para estudiantes, para niños y jóvenes, sino para toda la comunidad educativa y este esfuerzo tan grande que hacemos por nuestros maestros y los directivos, a quienes agradecemos, porque son protagonistas del inicio de estos procesos de alternancia. Veamos el video y luego compartimos otra información. Buga, Ibagué, Palmira y Chía son otros de los territorios que hoy reciben a los estudiantes en las aulas de manera gradual, progresiva y segura, con el acompañamiento de autoridades locales y nacionales. En Buga, la institución El Liceo de los Niños ha retomado sus actividades académicas presenciales con alternancia. Hoy estuvimos conversando con sus directivas, con padres de familia y con alumnos, sobre esa experiencia significativa que han tenido de regreso a clase de una manera segura, viendo todos los protocolos de bioseguridad. Quiero decirles que la experiencia ha sido maravillosa y que estamos felices de tener a nuestros niños en la clase. En Ibagué también se dio inicio al retorno de los estudiantes a las aulas, siguiendo los protocolos de bioseguridad. Con gran agrado recibimos hoy a nuestros estudiantes del sector rural, muy contentos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución educativa, para dar esa tranquilidad y esa garantía a los padres de familia que han depositado su confianza en la institución educativa. Encontramos que gran parte de los padres de familia mostraron el interés para que sus hijos regresaran nuevamente a la aula de clase y por eso canalizamos esta intención manejando el proceso de alternancia. De la misma forma, en Palmira y Chía, más instituciones educativas se suman al retorno gradual y progresivo con estrictos protocolos de bioseguridad. En la zona rural de Palmira ya hemos implementado un piloto de alternancia educativa en seis instituciones, con 1.239 estudiantes, acondicionamiento físico de cada aula, medios de transporte seguros, alimentación complementaria adicional al PAE que lo estamos enviando a casa. Ya estamos listos con el compromiso de ser el jardín infantil más seguro. Creamos un comité de bioseguridad conformado por los líderes de cada área para establecer las estrategias más adecuadas durante la pandemia. Capacitamos al personal académico y administrativo según los lineamientos solicitados por el gobierno. Para el gobierno del presidente Iván Duque, ha sido muy importante contar con el apoyo de las familias y los territorios en este proceso de reactivación nacional que nos permitirá caminar juntos hacia la nueva normalidad. Muchísimas gracias a 39 secretarías de las 96. Ya vamos en el 41% que inician estos procesos, obviamente con todo el consentimiento de los padres y con todos los requerimientos y los recursos que vamos apoyando. Y creo que el ministro de Salud que aquí me acompaña escuchaba complacido hablar de este comité de alternancia, de que tengan la vocería los alcaldes, de que lo hagamos con los secretarios de Salud y los secretarios de Educación. Y recordarles que al 8 de noviembre ya el total de las secretarías nos presentarán, como lo dispuso el señor ministro, los planes de alternancia, los planes para ir haciendo este retorno gradual, progresivo y seguro. Y un dato que no habíamos compartido, presidente, con los televidentes, y es que el 55% del total de las sedes en el país, tanto públicas como privadas, tienen menos de 50 estudiantes, presidente. Son sedes rurales que ameritan todo el esfuerzo, porque las condiciones, porque el número de niños también lo dan. Así que la invitación de verdad aquí es hacer equipo, agradecerle muchísimo a los maestros y a los directivos y pues vemos estos testimonios que nos dejan ver qué es posible y que lo hacemos, ministro, de la mano y siguiendo todos los protocolos de salud. Y un segundo tema, presidente, que usted introducía es el tema de calidad. Miren que en todos los diálogos que hacemos o en las preguntas que nos hacen de alternancia, siempre hablamos de bioseguridad. Pero ¿qué está pasando con el nivel educativo? ¿Cómo ponemos en el centro esta discusión a los niños y a los jóvenes? Compartamos un video de qué es Evaluar para Transformar y ya les vamos a contar cómo esto nos va a ayudar a la calidad educativa. Se llevó a cabo el lanzamiento de Evaluar para Avanzar, una estrategia del gobierno nacional que ofrece a la comunidad educativa un conjunto de herramientas para acompañar los procesos de enseñanza de niños y jóvenes en el país. En esta plataforma, los docentes podrán realizar un diagnóstico acerca de los niveles de aprendizajes alcanzados por los estudiantes e identificar posibles fortalezas y retos en cinco áreas del conocimiento. Además, los docentes tendrán acceso a cuestionarios auxiliares que recogerán información de habilidades socioemocionales, factores asociados y la valoración de factores ante situaciones de cambio. Esta información contribuirá a fortalecer los aprendizajes. Realmente lo que es es un material y un punto de partida para poder desarrollar diferentes estrategias pedagógicas y diferentes estrategias de análisis sobre esos resultados. La plataforma ofrece tres modalidades para el registro de los estudiantes. Online, para computador con conexión a internet. Offline, para computador sin conexión a internet. Y cuadernillos descargables en papel si no tiene acceso a un computador. Adicionalmente, los docentes encontrarán guías de orientación con información sobre lo que se valora en cada área, la competencia a la que corresponde la pregunta y la justificación de la respuesta correcta. Así, el gobierno del presidente Iván Duque continúa siendo equipo por la educación y brindando a docentes y estudiantes más posibilidades para avanzar con sus procesos de aprendizaje. Dos mensajes importantes aquí. Primero, agradecerles a cada vez del programa a todos los compañeros del ICFES, a los secretarios de Educación y a todas las familias que nos apoyaron este domingo porque se presentaron, presidente, las pruebas A-B de Calendario B. se pudieron dar con todos los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud. Así que les agradecemos y continuamos en este proceso. Este sistema que vieron no es para rankear ni para dar una nota, es un sistema de apoyo. Mucho se ha dicho que necesitamos apoyar a nuestros niños emocionalmente y ayudar a que esas brechas de aprendizaje se puedan superar. Para eso es el sistema, presidente, está disponible para todos desde el 19 de octubre. Va a ser una estrategia que vamos a trabajar en este cuatrenio muy fuerte. Pongamos el foco en la calidad, en los niños, en el trabajo en la mano de los maestros y los directivos. Y aquí está a su disposición. ¿Qué áreas trabaja? Lectura, matemáticas, ciencias. Y algo muy importante, temas de ciudadanía y socioemocionales que son tan claves en este momento. Así que agradecemos a muchos maestros que se sumaron el día del lanzamiento y que ya los vemos muy activos usando la herramienta que va a ser tan importante para hablar de calidad en este proceso. Muchísimas gracias, ministra María Victoria.